Ya nos quedamos solitos Igual que cuando empezamos Hoy con un amor más grande Pues más nos necesitamos Tenemos nueve retoños Pero los nueve se han ido Todos unidos por Dios Tenían que formar su nido Solo me queda mi esposo Y es por siempre bien querido Le pido tanto a mi Dios Me lo presté a estar conmigo Es bonito estar solito Pero es muy triste a la vez Viviendo de los recuerdos Y esperando la vejez Mientras estemos juntitos Yo me siento muy dichosa Unidos por nuestro amor Nuestra vida es más hermosa A veces lloramos juntos La ausencia de nuestros hijos Luego hacemos oración Pues es Dios nuestro refugio Solo me queda mi esposo Y es por siempre bien querido Le pido tanto a mi Dios Me lo presté a estar conmigo Solo me queda mi esposo Gracias por ver el video